Bueno, señores, Activation. Para Alejandro Vivas, yo quiero preguntarte una perspectiva desde tu punto de vista, desde tu experiencia, el mundo fitness. ¿Qué significa el mundo fitness para ti? Tú eres un practicante del mundo fitness. Tú anteriormente eras de una categoría en el físico-culturismo, ahora eres otra categoría. Dime tú, en cuanto a esas dos diferencias, ¿qué es, para tu percepción, el mundo fitness? El mundo fitness, como usted lo dice, para muchas personas tiene diferentes significados. Una de ellas es cambiar los hábitos y estilos de vida saludables de la gente, cambiar sus métodos de alimentación. Y lo confunden mucho con el tema del culturismo. ¿Por qué? Porque es un deporte con mucha disciplina, con mucho enfoque, enfatizado en lo que tiene que ver a los cambios físicos reales en el mundo de la musculación. Si tú quieres ser fitness, es estar saludable, ¿sí? En el torno a un cuerpo chévere, bonito, armónico. Y internamente, orgánicamente, estar totalmente bien en comparación al mundo del culturismo. Esa es mi opinión, es mi debate acerca de las diferencias entre un culturista y la vida fitness. Para Alejandro Viva, ¿qué es lo más importante en el mundo del culturismo? Abarca todo. Fitness, todo lo que tiene que ver practicante con el deporte, en un gimnasio. ¿Qué es lo más importante para ti? La pasión y el amor por el deporte. La pasión y el amor. O sea, dos cosas diferentes, pero van de la misma manera. Porque si no hay pasión, no hay un amor. Y si no hay un amor, no te conlleva la pasión para tener una disciplina como tal. Proyecciones para este 2024, 2025 para Alejandro Viva. Si Dios nos permite competir, darla toda, ahorita en mi debut, con un mensaje de preparación, competencia en septiembre, octubre, diciembre, y si Dios nos permite a nivel internacional el siguiente año. Pilas, Alejandro Vivas, atleta de la categoría Bodybuilding, categoría 90 kilogramos, hasta más de 90 kilogramos. Señores, estamos activos. Punto de referencia y tips para esa gente que quiere buscar un aumento de masa muscular. Mantener una condición física. Tú tienes una condición física privilegiada y de verdad que te han funcionado muchísimo las cosas. Señores, me voy a robar aquí. Alejandro Vivas, atleta de Joffre Martínez. Hemos hecho bastantes cambios. Todavía estamos suavecitos. No hemos comenzado de tope. Todavía estamos ahí. Pero un tips que te ayudo a ti y pueda ayudar a toda esa gente que viene activa. El tip principal que uno tiene que buscar es la asesoría de un preparador. Sí, ¿por qué? Porque tú buscas tutoriales por TikTok, YouTube, que anteriormente se utilizaba, tateamos por parte del tío Google, como decimos. Pero si tú no buscas una asesoría a base de experiencia, a base de sacrificio y a base de conocimiento, tú no vas a lograr absolutamente nada. Bueno, lo escucharon de Alejandro Vivas, atleta de la categoría Bodybuilding. Perteneciente a varias marcas y multicampeón de diferentes categorías en el mundo del bodybuilding. Señores, también es competidor del powerlifting. Señores, una carga brutal para los movimientos de sentadilla, pecho. Ahora, antes que se me escabe, ¿bodybuilding o powerlifting? ¿Qué te gusta más? En cuanto a los deportes y las disciplinas, son enfoques totalmente diferentes. Me apasiona mucho más el tema estético, por el lado del bodybuilding. Y, pues, si puedo enfocarme en diferentes ramas deportivas, si yo me lo perdí, te voy a estar también. ¿Para qué? Pues para los atletas también, para las personas que deciden buscar una asesoría, también ayudarlos en ese punto también de partida. Escucharon. Toda esa gente que practica movimientos de fuerza, activo. Yo soy Martínez, Alejandro Vivas, de Walking Love, Planes Busca Digital. Y la gente, señores, la casa de campeón. Estamos activos. ¡Cautín, no la es! ¡Mueve!